No llores, deberías estar feliz de estar con tu marido. Sabes, tormentito, en esta vida nadie, nadie te ama como te amo yo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es que no puedo afrontarme bien contigo! De nuevo, luego te manejas. ¡Cállate! ¿O no vas a volver a ver a Guillo? ¿Me entiendes? ¿No vas a volver a ver a Guillo? Tranquila. Siéntate. No se te ve chula. Madrina, ¿Beatriz ya salió para acá? ¿Cómo que se fue con Leonardo? Yo no pude decirle a Betty que no se fuera. Ellos se pusieron de acuerdo. Me dijo Beatriz que iban para el juzgado y que yo, en vía de metras, le cuidara a Guillo. Entonces, ¿el niño está contigo? No, porque hace rato vino su padre por él. Gracias, Tomasina. Se te ve muy bien ese color de pelo, mi corazón. Gracias. Espero que a Roy también le encante. ¿Quieres comer algo? No, es muy temprano, pero por favor dile a Jean-Marie que me para una limonada. Está bien. Ah, y otra cosa. Quiero que localices a la teacher de piano, por favor. En la mañana no me puedo dar la clase y quiero que me la reponga el día de hoy. ¿Hoy? Tengo muchas ganas de practicar. Ah, Guzmán, de hecho, ¿cómo se llama mi teacher? ¿Tú te acuerdas, no? Es algo como... Pa... Paula. Paula, claro. No sé, esa mis tiene algo que me cae súper. Es muy cool, ¿no? Es más, voy a pedirle que venga todos los días. Tengo unas ganas terribles de aprender a tocar bien el piano. Neta. Tomasina, esta vez va en serio, te lo prometo. Bueno, pues, voy a llamarla. ¿Te sientes bien? Mejor que nunca, te lo prometo. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa, Salcero? Guzmán, tenemos problemas. Se trata de tu hermana. ¿Qué pasa con Beatriz? El asunto es que acompañó a Guillo a un partido de fútbol. Llegó Leonardo y se fue con él. La verdad, estoy muy preocupado porque le llamo y no me contesta. Siguiente. Siguiente. Mira nada más. El infeliz del sopiloto está estado llamando. Pobre cuate. Va a tener que olvidarse de ti porque no te va a volver a ver en su recochilla vida. Tengo planes para nosotros. Nos vamos a ir muy lejos tú, mi cachorro y yo. Te voy a quitar la morraza. Pero ya sabes qué va a pasar si grita. Vas a estar quietecita. ¿Ves, tormentito? ¿Cómo por los buenos nos vamos entendiendo? No, 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 no. Quiero ver a Guillo, por favor. No te preocupes. Él está bien. ¿A poco crees que yo le haría algo? No, no, no. ¿Qué no me conoces? Soy su padre. Y lo adoro. Como mismo te adoro a ti. No. No, 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 no me toques. Tranquila, tranquila. No me toques, no me toques. No me toques. ¿Sabes qué es lo que creo? Creo que estás confundida. Pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que todavía me amas. Leonardo, déjame ir, te lo ruego. ¡Ami, no sueñes! Por favor, déjame ir. Mi plan es brillante. La verdad. Me lo fusilé una película. Estás loco. De una reacción. Ahora sí es. Cálmate. Porque así calmarita como estás. Ven. Quiero que escribas una carta a tu amorcito. En casa de los Arriaga nadie contesta. El único lugar donde se me ocurre que podría estar es con la mamá de Leonardo. En este momento yo me arrancaría para allá, pero el problema es que mi jefe está en una junta con Aníbal y no lo puedo interrumpir. No te preocupes, yo me hago cargo. Le voy a pedir permiso a la señorita Nikki para salir. Sí, estamos en contacto. Ya me aburrí. Le voy a llamar a Roy porque con él me la paso del tap. Señorita Nikki, pido su autorización para salir un momento. Se trata de un asunto personal. Ni lo sueñes, Guzmancito. Tu obligación es cuidarme. Por favor, es algo muy importante. No me importa. Te pagan por cuidarme, sorry. Ahora, escribe. ¡Escribe! Te ves tan chula cuando lloras. ¡Escribe! ¡Qué hermosa eres cuando lloras! ¡Escribe, te digo! No! ¡Gracias!